Los detalles fueron ofrecidos este viernes por la Relacionista Público del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional, Xiomara Arias. En el día de ayer, miembros de antinarcóticos realizaron un operativo en el sector Vista del Valle, aquí en San Francisco de Macorís, lugar donde opera un punto de 20 y distribución de droga propiedad de Mencito, resultando detenido el nombrado Daniel Álvarez López, alia Mamadeo, de 23 años de edad, quien reside en el sector antes mencionado, por el hecho de ocupársele una cartera de color negro conteniendo en su interior la cantidad de 36 porciones de un polvo blanco presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 55.8 gramos. También se le ocupó 5 porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 105.2 gramos, aún no determinado por el INACU. Para NTN, su noticiero regional. Robinson Blanco.